Bueno, una vez más visitándolos, la verdad que la Universidad de Río Cuarto tiene un trabajo intenso con nosotros, con el gobierno, fundamentalmente con el Ministerio de Agricultura, venimos trabajando en distintos aspectos vinculados a la preservación de los recursos naturales, esa es una preocupación que nosotros tenemos y que coincidimos con la Universidad en ese sentido, también con la ley agroforestal, por eso hemos vinculado siempre al Ministerio con la Universidad, en este caso puntualmente venimos trabajando en algo que nos preocupa, que es sobre todo el cauce del Río Cuarto, su potencialidad, eso está vinculado mucho al mejoramiento de la margen de Rivera, a la potencialidad que tiene para la extracción de árido y para eso, bueno, que es mejor que la Universidad pueda ayudarnos en desarrollar un proyecto que estudie todo el curso del río y bueno, para eso estamos apoyando con un aporte económico para llevar adelante este proyecto. Una vez que este proyecto se realice, bueno, veremos qué medidas tomamos, nosotros tenemos primero, insisto, esta preocupación de preservar nuestros recursos y a partir de ahí ver qué caminos podemos transitar para vincular lo ambiental a lo productivo sobre todo. Creo que por eso digo, hay una mirada también distinta de las cosas que nos preocupan a todos, insisto mucho en esto de la preservación de los recursos, la producción hoy no solamente tiene que ser sustentable en lo económico sino sobre todo en lo social y en lo ambiental y para eso creo que hay una serie de políticas públicas que nosotros venimos desarrollando vinculadas a ese objetivo. Las buenas prácticas agropecuarias que nosotros hemos lanzado tienen como este objetivo la búsqueda de vincular al productor en ese sentido de hacer las cosas bien y bueno, creo que ese es un camino y para esto el desarrollo de las universidades, el conocimiento, el aporte técnico que pueden hacer es fundamental para nosotros, así que esta vinculación pública-privada que estamos haciendo nos parece muy oportuna. Este año, por ejemplo, lo fundamental de este año que estamos terminando y que inclusive dentro de unos minutos vamos a estar entregando en el Centro Cívico de Río Cuarto aportes para más de 50 productores de Río Cuarto y la zona, lo que quisimos es estimular y reconocer algunas prácticas que nos parecen importantes, la rotación de cultivos por ejemplo es una, la conservación del suelo u otra, la fertilidad del suelo, el bienestar animal, digo, todas prácticas vinculadas a ese objetivo que tenemos de sustentabilidad. El año que viene vamos por más porque ya en el presupuesto provincial hay 100 millones de pesos puestos por el gobernador para seguir estimulando a los productores y seguramente con el consejo consultivo que está formado por más de 50 entidades definiremos qué prácticas vamos a reconocer el año que viene. Todas tienen que ver y están vinculadas, insisto, en hacer las cosas bien en el campo porque si hacemos las cosas bien en el campo obviamente que estamos avanzando mucho en este esfuerzo que estamos queriendo tener en producir conservando el ambiente. Creo que esos son valores que queremos sintetizar en esa expresión.